Un intento de robo ocurrió en la carrera novena con calle 105. Tres personas armadas descendieron de un vehículo de alta gama para hurtar otro carro. El delincuente cambia su accionar de manera constante, es decir, su modus operandi es variante, esto para evadir la justicia y de igual manera para minimizar la posibilidad de ser detectado por los ciudadanos. El hecho quedó registrado en cámaras de vigilancia. Una de las personas desciende del automotor y camina unos pasos mientras sus cómplices cierran el paso del que pretenden robar. Es importante en este orden de ideas que absolutamente todo el tiempo estemos muy observantes de nuestro entorno, en cualquier lugar donde vayamos a parquear, a movilizarnos a pie, en alguna situación X, Y o Z, muy observantes. La persona espera a su compañero para llegar por los dos lados al vehículo, sin embargo, el conductor reacciona rápidamente. Y ante cualquier situación, tomar acciones de prevención de manera inmediata. Tras el hecho, los hombres optan por apuntar en contra del conductor. Mientras tanto, las personas que se encontraban alrededor huían. Afortunadamente, este ciudadano logró evadir el accionar delincuencial, pero en otras ocasiones podríamos estar hablando incluso de una situación catastrófica, ya que al parecer utilizan armas de fuego para ejecutar sus acciones. Durante enero, en la localidad de Usaquén, se conocieron siete casos de hurto de automotores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!